Amigos, ¿cómo están? Todavía sigo aquí en colaboración con mi esposo y ahora le traigo otro jugo depurativo y este sirve para el asma, muy bueno. Miren, por aquí le tengo tres limones, mírenlo aquí. Ya tengo uno previamente partido porque lo vamos a partir. Y por aquí tenemos cuatro rábanos. Miren, son estos rojitos así chiquiticos, yo no sé cómo le dicen en sus países, pero yo lo conozco como rábano. Y tengo tres vasos de agua o tres tazas de agua y tengo el vinagre. Bueno, entonces procedemos a lavar las frutas, siempre hacemos eso primero, lavamos las frutas y después picamos. Aquí yo tengo mis cuatro rábanos picados y procedo a echarlo. Y ya tengo parte de los limones aquí, entonces procedo a exprimir los limones también y lo baseo aquí en la licuadora. Y después procedemos a echar las tres tazas de agua o los tres vasos de agua. Recuérdense que este jugo depurativo es para la asma, que no se le olvide. Y después procedemos a echarle dos cucharaditas o dos tapitas de vinagre. Que puede ser, yo tengo vinagre de manzana, pero si ustedes quieren opcional pueden también utilizar el vinagre blanco. Entonces procedemos y licuamos, ¿ok? Ahora licuamos. Vamos a... Aquí ya tengo mi jugo listo y les voy a enseñar, miren. Aquí todos los días, en la mañana, ustedes se van a tomar un vaso de este jugo depurativo que sirve para el asma. Entonces ustedes me van a estar tomando ese jugo durante una semana sin dejar de tomárselo. Y salud, no tienen que echarle azúcar si no quieren, pero si lo desean le pueden echar azúcar o miel. Pues que me le haga bien y cuídense mucho. Bye.